¿Cuáles son las horas previas? Gracias a un partido que me hace estar tranquilo y a la vez, ante el inicio de un partido, entrar con todo pensando en hacer las cosas bien durante los 90 minutos. No, bueno, creo que el día anterior, o sea, trato de descansar bien, no dormirme tan temprano porque si no me despertaría muy temprano. Pero para mí lo más importante es la siesta del día del partido, o sea, dormir la siesta, aunque sea 20 minutos, pero dormir la siesta. Creo yo que es fundamental eso, después a la mañana despertarte tranquilo, sabiendo que descansaste bien. Almuerzo al mediodía, siesta y listo para el partido. Ahí en ese sentido quizás el entrenador ya no invade tu tiempo, pero te deja, por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, Pep Guardiola te deja. O sea, cada uno tiene su forma de prepartido, ¿entendés? O sea, pero no, no, un consejo no, no. Sí, descansar bien el día anterior. Antes por ahí tenía el nerviosismo de poder hacer quizás que me salga algo mal y ahora todo lo contrario, o sea, me mentalizo que las cosas me van a salir bien. O sea, ser positivo creo que es la clave que tiene que tener un jugador. Trato de hacer casi siempre lo mismo, o sea, por ejemplo, no sé, cuando ingreso al campo, me persigno y digo unas palabras que son mías. Y trato de, o sea, de mentalizarme, que es lo que te dije anterior, ¿no? Creo que uno se mentaliza que las cosas le van a salir bien, que el equipo va a funcionar bien y que va a poder obtener una victoria. Es eso. Como jugador es el sueño de obtener un título con tu país, con tu selección. Es el sueño de cuando uno empieza a jugar a patear una pelota y después de haberlo conseguido, después de consagrarse campeón, creo que es la satisfacción. Y ahí es cuando uno recuerda los inicios, o sea, la familia que siempre estuvo en los momentos buenos y en los momentos malos, porque un jugador atraviesa diferentes etapas. Y creo que, bueno, tuve la oportunidad, la suerte y de poder levantar esa copa, de saber cuánto pesa, es recordar los inicios de un sacrificio que uno hace para poder llegar a primero, obviamente, a tener la posibilidad de poder jugar en primera. Y después, obviamente, de llegar a la selección, todo un transcurso, llegar a los 100 partidos. Mi meta creo que era, mi meta era esa, ¿no? Obviamente, llegar a los 100 partidos y el partido número 100 fue en la final. Así que fue un plus y la verdad que más que feliz, porque tuve la oportunidad de poder levantar esa copa tan deseada. Cuando llega el momento de pensar que uno está levantando la copa más deseada de un jugador de fútbol, ve todo el transcurso desde los inicios, ¿no? Desde mi primer partido con la selección, de atravesar, de ser entrenador Diego, de, bueno, de cada entrenador que me tocó, o sea, ser entrenado, creo que uno va recordando, no en el momento, hasta el día de hoy, o sea, no da para recordar porque, o sea, seguimos en competición. Pero yo creo que el día de mañana, cuando me toque dejar el fútbol, uno va a recordar todos los momentos vividos y, bueno, obviamente es una historia a contar para mis hijos, que es lindo y una satisfacción extra poder contarle lo que fue su papá, ¿no? El argentino es especial. El argentino, o sea, vive del fútbol, es su pasión y nosotros, obviamente, sabíamos que iba a haber mucha gente, mucha gente, pero creo que no nos imaginamos que iba a ser tanta gente. O sea, el argentino, creo que el equipo en sí, el plantel, los metió tanto, o sea, nosotros jugamos, jugamos para nosotros, obviamente, pero también jugamos para la gente. O sea, y la gente se identificó con este grupo que sabíamos que, o sea, ganar la Copa América era algo importante, pero, obviamente, después, o sea, a medida que íbamos ganando, teníamos la confianza, sabíamos que iba a ser complicado. Ganamos la finalísima y, bueno, obviamente que uno siempre aspira más, o sea, el jugador es ambicioso, el jugador creo que siempre apunta más y después la Copa del Mundo era difícil, es difícil para todas las selecciones, pero teníamos la fe que se podía dar, o sea, si nosotros entrábamos al campo, competíamos y sabíamos que teníamos un porciento de posibilidades de poder avanzar partido a partido y llegar a una final, lo íbamos a intentar. Y después, obviamente, las finales creo que uno da un plus y trata de poder dar esa satisfacción a uno mismo, pero a la vez pensábamos que por la camiseta, por la gente, por el país, creo que necesitaba esta alegría y, bueno, tuvimos la suerte de poder darle y brindarle esta Copa del Mundo. Y es complicado, es complicado porque, a ver, el Mundial se hizo en un momento diferente a lo normal y, o sea, parar acá, o sea, en Portugal, en el campeonato, ir a la selección, tener, o sea, la suerte de poder conquistar la Copa, y vos como jugador decís, o sea, la Copa del Mundo es el trofeo máximo que le puede pasar a un jugador y volver a reintegrarse, o sea, en tu club, en las competiciones que nos toca afrontar, es complicado, pero a la vez creo que cuando uno va a tomar noción de lo que hizo, de lo que conquistó, cuando estemos de vacaciones. Porque ahora, o sea, yo en lo personal estoy tan focado en mi club en tratar de hacer las cosas de la mejor forma y poder seguir conquistando títulos, porque uno, un jugador más allá de eso, mi ambición siempre es a tratar de dar el máximo para poder seguir conquistando títulos y la verdad que mi mentalidad es esa, tratar de, bueno, llegar hasta el último día con opciones de poder seguir levantando el trofeo, ¿no? El club vive de títulos, pero también soy consciente que hay equipos poderosos que también pelean por lo mismo, o sea, y trataremos, nosotros creo que lo más importante que tenemos es que competimos, o sea, tenemos un buen entrenador, tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos muchos chicos jóvenes que, bueno, tienen mucha ambición, y creo que, bueno, yo tengo una frase acá que es convicción, ilusión, ambición, y creo que es eso, ¿no? Bueno, la ambición de querer ganar, de querer llegar lo más lejos posible, que trataremos de, bueno, de llegar lo más lejos posible, pero siempre con los pies sobre la tierra, creo que hicimos hasta el día de hoy una buena Champions, seguimos partido a partido, trataremos de, bueno, del próximo rival que nos toca enfrentar, para poder hacerlo de la mejor forma y tratar de seguir avanzando, daremos lo mejor de nosotros para poder darle una satisfacción a la gente, que está muy ilusionada, pero a la vez también nosotros, una satisfacción a nosotros mismos porque, porque obviamente, como te dije, es un grupo joven, pero con mucha raza, con mucha ambición, y, bueno, ojalá que, bueno, que podamos seguir, ¿no? Bueno, el club creo que me dio una responsabilidad grande, pero también por mi personalidad me gustan los desafíos, me gusta liderar, trato de siempre ser un ejemplo, tratar de, o sea, yo vivo del fútbol, me encanta el fútbol, disfruto estar dentro de un campo y creo que es eso, ¿no? Creo que enseñar a los más jóvenes que, que, bueno, que uno tiene que aspirar siempre a ser ejemplo, porque en el mundo del fútbol, o sea, todo el mundo te está mirando, o sea, entonces creo que ser como ejemplo, tratar de, bueno, de ser un profesional, no solamente dentro del campo, sino también fuera del campo, creo que es importante, liderar, ser compañero, tratar de, bueno, de dar el máximo en los entrenamientos, la base de un jugador creo que parte de los entrenamientos, ¿no? Creo que uno si se entrena bien durante la semana, llega bien al día del partido, y creo que es eso, tratar de liderar en todo sentido, un líder es eso, tiene que ser ejemplo, y creo que, bueno, tengo la suerte de tener compañeros que están predispuestos a aprender, a disfrutar del fútbol, y para mí es eso. Para mí siempre es, pienso que es el último partido, entonces creo que me da más ganas, obviamente, de seguir luchando y ganando cosas. Hay veces que, o sea, ya es algo que lo vengo ya hace mucho tiempo, lo vengo, pero es que me sale así, porque a veces es difícil comunicar todo el tiempo hablando, en las veces que puedo lo digo hablando, pero si no, pitando, o ha sido así. Así que, y bueno, mis compañeros ya me conocen, ya nos conocemos, entonces saben que, bueno, que soy yo el que les dice eso. Todos sabemos que, o sea, Pep Guardiola es un loco de la táctica, un loco de fútbol, es muy pasional, y creo que, bueno, él me ha enseñado mucho, creo que, bueno, fue el de los mejores entrenadores que me ha tocado ser dirigido, si no te digo el mejor. Creo que, bueno, tácticamente es increíble cómo trabaja, cómo trabaja los partidos, y creo que uno depende mucho de uno mismo entender su idea del juego. Y, bueno, creo que yo, bueno, obviamente fui un afortunado de poder ser, haber sido dirigido por él. Y, bueno, cada uno, cada entrenador después, te da un poco, creo que a mí, en mis inicios, Ricardo Gareca también, o sea, me ha guiado, me ha entregado todo lo de él, como para que sea un jugador, para que pueda ser un jugador hoy lo que soy. Obviamente que uno va mejorando con el transcurso del tiempo, pero creo que él fue un entrenador importante para mí porque me dio, porque primero, después porque me dio la posibilidad de tener la continuidad en primera, de poder jugar, de poder haber salido campeón con Vélez, y, bueno, hoy me toca también ser dirigido por Roger Smith, que, bueno, yo no lo conocía, y la verdad que es un entrenador con las ideas muy claras, es un entrenador que le da mucha confianza al jugador, que entrena bien, que tiene su personalidad, y eso es importante para un grupo joven porque, obviamente, es difícil tener la conducción de un grupo, y, bueno, él lo está haciendo de la mejor manera en su primer año, y creo que es muy importante eso. Creo yo que cuando uno va creciendo y va ganando experiencia, uno empieza a leer mal los partidos, porque uno, obviamente, va perdiendo velocidad, va perdiendo, pero gana experiencia, entonces eso te hace compensar lo que quizás un jugador pierde cuando ya es más grande.